Somos de San Telmo, Funes, la categoría 2010, la primera vez que salimos hacía un torneo y se juntaron las dos categorías, yo soy de la B y los chicos de la A. No sé si las chicas quieren decir algo. Bueno, ¿de quién fue la idea todo este colorido? De ella, un poco de ella. De varias, de varias madres y queríamos alentar, así que bueno, nos vinimos de rojo y blanco. ¿Cuánta gente vino, además de las dos categorías, cuánta familia concurrió hoy a San Carlos? Y somos muchos, porque también está la categoría 2008 y 2009. Y la verdad que bueno, una experiencia muy linda, más allá de los resultados, para los chicos es un aprendizaje muy importante. ¿Primera vez que estaban por San Carlos? Primera vez. Primera vez y una experiencia hermosa, los chicos súper emocionados, nosotros más. Vivimos en caravana detrás del micro con los chicos, acompañándolos en todo. Una experiencia la verdad emocionante, muy linda para nosotros y para los chicos también. ¿Hasta ahora que pudieron ver algo de San Carlos, qué impresión están teniendo de la ciudad y aquí del club? No, no, nada porque llegamos y ya empezaba el partido, muy sobre la hora. Pero bueno, por lo que se ve, muy buena la organización y todo. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Suelen participar de otros tipos de torneos y así realizar estos viajes, como en este caso el de San Carlos? Este es el primero que hacemos, tenemos la liga que jugábamos nomás en Funes, pero que salimos la primera vez. Con razón tanto preparativa. Sí, sí, aparte el grupo es reunido, así que sí, sí, con cotillón, música, todo. ¿Van a alojarse en San Carlos? Por cuestiones de lugares y de espacios no había, entonces bueno, algunos están en Galvez, otros estamos en San Jerónimo Norte, en San Carlos también, también. Así que bueno, distribuidos, pero acá es el punto de encuentro.